Soy Ignacio, hoy les voy a enseñar cómo llegar a las cascadas San Antonio Falls en la montaña Baldy. Esta es la carretera Mount Baldy Road. Vas a manejar aquí 13 millas después de que sales de la carretera 210. El sendero es 1.4 millas y una elevación de 300 pies aproximadamente. Es perfecto para toda la familia. Esta es una parte visual, pero también si quieres, nada más puedes poner en tu buscador de mapas Manker Flat Camp Round. Y después de allí es una décima de milla y ya llegamos. Ten en cuenta que esto es la montaña y vas a estar aproximadamente a 6.000 pies sobre el nivel del mar. En el invierno es muy posible que neve, así que siempre antes de venir, checa las condiciones de las carreteras. Por cierto, es un lugar muy bonito también para atraer a los niños a jugar en la nieve. Solamente te voy a pedir un favor. Si decides venir, no dejes nada de basura. Mantengamos este lugar limpio para todos. Gracias. Allá en aquel lugar es donde empieza el sendero. Para estacionarte aquí vas a necesitar un permiso que se llama National Forest Adventure Pass. En la descripción del video encuentras más información de donde lo puedes adquirir. Gracias por ver mi video. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Este sendero también te lleva a la cima de la montaña San Antonio, mejor conocida como Montaña Baldi. Uno de mis primeros videos en mi canal fue cuando subí a esa montaña, pero fue hecha en el invierno. También te voy a dejar un enlace en la descripción del video por si gustas verlo. Gracias por tu apoyo. Un 90% del sendero es esta carretera que es actualmente muy fácil de seguir. Por eso mencioné que era perfecto para toda la familia. Este día en la mañana fui también a las cascadas Stother Falls, que quedan aproximadamente a 6 millas de aquí. Te voy a dejar un enlace por si gustas verlo también. Y ya en la tarde me vine acá a las cascadas de San Antonio. Los grabé el 28 de junio de 2024. Te puede tomar entre 20 a 30 minutos para llegar a este mirador. De aquí puedes ver las cascadas. Si gustas también te puedes acercar más, pero el camino se pone un poquito más difícil. Ten mucho cuidado. Vamos a ver мы enlace ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Adelabristo. Dale. Vamos a ver. Adelabristo. Adelabristo. Gracias por ver el video. 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 Una vez más te pido de favor que si vienes no dejes nada de basura. Mantengamos este lugar hermoso y limpio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.